Cortesanos ha llegado el rey, el rey con la ley, con la ley de leyes, cuatro leyes, cuatro reyes DJ Raya, la rima es mi vasalla, esto es lo que subrayan los que conocen al blanco polla Juan Ignaca, de la alta escuela, MC que pisa el suelo, ya sabes, no necesito abuela Hip Hop para los malos tiempos, para los buenos tiempos, para los notas que me han contra el viento Cepilla es mi orilla, brilla con mi gente, quedan cuentas pendientes, ¿dónde están mis veinte? ¡En tu cara! La callo, bienvenido a mi serrayo, tu fallo fue querer joder de prisa con un rayo Villanas, por la mañana seguiré despierto, si tengo dos ojos en el país de los puertos Sabes que me divierto, que estoy muerto, pisar en el desierto es peligroso Para los barcos sin puerto, te lo advierto Jota y similares a mi, no hay juglares, rimas espectaculares, no pares Necesito el mito escrito, no puedes sujetarme entre paredes El que quiere es su mercedes Resucito, la mierda resucita, sigo entero el primero No esperes el descanso del guerrero y mis expertos, saben lo que digo, si compito Repito, solo mis objetivos para ti son un mito, mis destapados grandes son un lujo Ahora todos quieren ser colegas como el brujo, la sesión está abierta, aparte del dinero Quiero ver la ceremonia, Randy en las ruedas de acero sigue entero Y sé que cuando cambia de vinilo al filo del compás, yo vivo mi vida con estilo En mi familia todo el mundo tiene clase, por eso mi hermano Tote es el rey del desfase El rey del desfase, Tote es el rey del desfase Destapando el clan de otra clase, compiéndola al alvaro, mira quien está en el fuego Nuestro gran señor se está tocando los huevos Es el rey del desfase, Tote es el rey del desfase Destapando el clan de otra clase, compiéndola al alvaro, mira quien está en el fuego Nuestro gran señor se está tocando los huevos Existe un rey del desfase, coronado, rapado, MC delgado Entre mediocres y tirados paso nuevos trucos, cazo entre cabronazos Como por los huevos el sendero del señor me paso Piquesanos entre mis hermanos en la calle y ayer seguí haciendo lo mismo que hoy ya ves A veces pienso, estoy enfermo pero cuerdo, seguí derrimando hasta que se acaben los tiempos Dame lo mismo que te doy, no voy ni miento, como yo no hay cientos ni mandamientos Moisentos, represento el juego reteniendo siempre métodos prácticos De saquear un continente, nene, tengo renes capturados en mi propia roca Entrada accesible para MCs, blanco pollas es el naca, me apoya Estilo circundado junto al MC delgado, clavando estacas en B-Boys varado Puto, soy como las drogas de diseño, como Paco Carreño de tu puta vida Me adueño, cuatro dueños, muchos sueños entre yo y tú Y mi rima separando el cuerpo del espíritu Es así, que decir a Sevilla hay que venir para verlo En otro plano está creerlo, sí, quien pincha y corta Es mi DJ seco, hostia, y el cirujano repasa los recovecos Porta, buenos reflejos, corta, como azulejos Mi reina no es la rima, son patatas campesinas Las verdes, las lights, las que nunca rechazáis Y tomáis, porque son la mejor puta vitamina Te piso, fuerte, ipso, bajo, verte, pacto Es el pacto, mantenerlo siempre es acto Un acto decisivo es el que traigo con testigos Desfase, es como yo llamo al estribillo El rey del desfase, Tote es el rey del desfase, destapando el clan de otra clase, un piel dorada al barro, mira quien está en el juego, nuestro gran señor se está tocando los huevos, es el rey del desfase, Tote es el rey del desfase, destapando el clan de otra clase, un piel dorada al barro, mira quien está en el juego, nuestro gran señor se está tocando los huevos, el rey del desfase, Tote es el rey del desfase, destapando el clan de otra clase, un piel dorada al barro, mira quien está en el juego, nuestro gran señor se está tocando los huevos, el rey del desfase, Tote es el rey del desfase, destapando el clan de otra clase, un piel dorada al barro, mira quien está en el juego, nuestro gran señor se está tocando los huevos, el rey del desf Nuestro gran señor se está tocando los fuegos de la reina